Buenas tardes y un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Las legiones romanas, el emperador y el pueblo formaban una unidad, una unidad con muy diferentes jerarquías, pero una unidad. ¿Qué era lo que unía aquel pueblo que había hecho de la conquista y de la victoria y de la sangre y del triunfo su ideal? Las legiones romanas eran todopoderosas, habían conquistado una parte muy importante del mundo que Occidente conocía entonces. Iban de triunfo en triunfo por todas las tierras de aquel entonces. El emperador representaba, era el máximo representante de ese poder de las legiones romanas. Y el pueblo, el pueblo que aunque vivía en la miseria, muchos de ellos eran esclavos y vivían malamente, también participaba de este ideal. Había algo que era la expresión, digamos, de todo esto. Cuando las legiones conquistaban un determinado territorio al grito de vencer o morir, porque no había otra cosa. O se vencía o se moría. Ese era el dilema. No había otra cosa, no había término medio. Realmente aquel pueblo se había preparado durante siglos, estaba preparándose continuamente para la guerra. Había hecho de la guerra su modo de vivir. De todos esos pueblos conquistados traían a Roma productos de todo tipo, por ejemplo, el trigo de Egipto. O la cantidad de minerales de las minas, por ejemplo, de aquí de España, llevaban mucho mineral para allá. Aquel pueblo se había enriquecido, bueno, el pueblo, los poderosos, porque a los poderosos siempre se quedan casi todo. Al pueblo siempre se le dan las migajas, un platito de lentejas, para que se calle, bueno, para que no se muera de hambre. Porque además lo necesitan, necesitan al pueblo. Los poderosos siempre necesitan al pueblo. ¿Para qué? Pues para que le hagan el trabajo sucio. Y lo necesitaban entonces y lo necesitan ahora. Entonces, había un acontecimiento que representaba todo aquello. Eran los acontecimientos que se solían hacer en el circo romano. Cuando las legiones romanas habían conseguido grandes triunfos, cuando volvían a Roma y se quedaban allá en el Rubicón, no pasaban de allí, entonces el emperador, el emperador proclamaba que iban a haber grandes acontecimientos y grandes fiestas en el circo. Gladiadores, leones, luchas a muerte, todo tipo de espectáculos. Todo el mundo participaba de aquel entusiasmo. Todo el mundo participaba de aquel ideal. El pueblo, como he dicho, que vivía miserablemente, imagínese ustedes los que eran esclavos, porque al fin y al cabo los que eran libres, pues bueno, aún tenían un cierto privilegio. Pero los esclavos, recuerden ustedes a Espartaco, los esclavos, pues era lo último de lo último. Y el circo, llegado el momento, acudían todos al circo. Y el circo se llenaba. Y todos acudían y se enardecían de entusiasmo. ¿Por qué? Porque habían absorbido el ideal que el imperio quería que tuviera todo aquel pueblo. Ideal de victoria, ideal de guerra, ideal de triunfo, ideal de sadismo, de sadismo a tope. Y allá, en el circo, en aquella arena, salían los gladiadores. Los gladiadores que se preparaban justamente para ese momento. Los gladiadores que eran la mayoría esclavos, que veían en aquella posibilidad, en la posibilidad del char en la arena del circo, veían, yo diría algo así como sentir un poco de su dignidad de seres humanos. Por un momento, eran alguien. Por un momento, eran aplaudidos. Por un momento, veían que había una muchodumbre enorme que los miraba desde las gradas. Por un momento, el emperador y todo aquel senado los miraba. Porque, ¿qué eran? Eran nada. Eran basura. Y alguno de ellos, venciendo en el circo, podía tener un cierto nombre. Podía, quizá, sentir que era alguien. Y, entonces, aquellos gladiadores en el circo luchaban a muerte. Y todo el mundo que había allí en el circo participaba de un entusiasmo enarbecido. Gritaban, saltaban, se daban voces los unos a los otros. Esa fusión que existe siempre en los fenómenos de masa, donde el individuo desaparece en favor de sentirse todos una sola cosa, una sola persona. Había otra cosa allí en medio de todo aquello. Porque, al fin y al cabo, aquellos que luchaban allí en la arena, muchos de ellos morían. Y el pueblo, aquel pueblo, estaba esperando ese momento en el que un gladiador tenía al otro con la espada en el pecho, esperando a que el emperador supiera, levantara el dedo o lo bajara para decir, o vi, o que vivía, o que moría, con aquel gesto. Y, entonces, todo el pueblo estaba entusiasmado con aquello. ¿Por qué les entusiasmaba tanto aquello? ¿Por qué todo aquello? ¿Por qué aquel pueblo había creado aquel ideal de guerra, aquel ideal de conquista, aquel ideal de muerte? Porque imagínense ustedes una batalla de aquellas. Imagínense ustedes, por un momento, estas películas donde vemos este tipo de batallas. La cantidad de muertos. Era una lucha cuerpo a cuerpo. Era una lucha donde o me matas o te mato, pero así directamente, con la espada ahí, clavándotela en el corazón. ¿Cuántos muertos? ¿Cómo quedarían los campos de batalla después de uno de aquellos acontecimientos? ¿Cómo quedarían? Miles de muertos esparcidos en aquella llanura o en aquellas montañas. ¿Eh? Miles de muertos. Y aquel pueblo había creado ese ideal, un ideal sádico, un ideal de triunfo sádico, un ideal de victoria reventando al enemigo. ¿Eh? ¿Eh? Y ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Nuestra sociedad? ¿Es muy diferente a aquella? No tenemos un circo donde las fieras, porque claro, otra parte del acontecimiento era luchar contra las fieras. Las fieras contra los hombres o las fieras contra las fieras, pero toda la sangre, toda la muerte y el triunfo de unos pocos. Y ahora, en este momento, ¿se parece nuestra sociedad a algo aquella? ¿Cuál es el circo actual? ¿Cuál es el emperador actual? ¿Cuáles son los gladieros actuales? ¿El pueblo? ¿Y el pueblo dónde está? ¿Quién es el pueblo? El circo. El circo es toda la tierra. Es todo el mundo. Es toda la tierra de este mundo. Hemos hecho un circo global. El emperador. ¿Quién es el emperador? El emperador tenía el máximo poder. ¿Eh? ¿Quién son ahora los emperadores? Aquellos que tienen el poder, evidentemente. El sistema, el sistema que hemos creado, y recuerden que un sistema es un conjunto de elementos unido por diferentes fuerzas, por diferentes fuerzas. Entonces, hemos creado un sistema. Este sistema que tenemos ahora empezó allá por la mitad del siglo, digamos siglo XVIII. Hemos tardado tres siglos y pico en crear un sistema bien enlazado, bien entramado, bien hilvanado. Es como una red poderosa. Es como una red poderosa que lo une todo, con muchísimos, con millones de puntos, con millones de eslabones que unen todo ese sistema, toda esa red. Y en el centro de esa red, en el centro de ese circo, están evidentemente los poderosos, como estaban entonces los emperadores, los grandes generales, los senadores, etc. Que tenían el poder. Lo otro era, pues, el pueblo, y el pueblo, pues, era un cero a la izquierda. Los gladiadores. Los gladiadores. ¿Quiénes son los gladiadores? Los gladiadores somos todos nosotros. Somos el pueblo. Sí, porque el pueblo, ¿qué hacemos todos los días en este sistema? Luchar unos contra otros. Hemos creado un sistema competitivo al máximo. Hay que competir. ¿Competir qué quiere decir? Que yo voy a luchar para ser más poderoso que tú. Yo voy a luchar para vender más que tú. Yo voy a luchar para ser más poderoso que tú, aunque tú tengas que hundirte en la pura miseria. Y, por tanto, hemos, de alguna forma, hemos de matar a otros para vivir nosotros. Hemos de pisar a los otros para nosotros levantar la cabeza. Hemos de competir a muerte. Las empresas compiten unas con otras a muerte. Sí, hay unas reglas, unas reglas que decimos reglas civilizadas. Pero esas reglas civilizadas en la práctica, en la vida, son reglas muy duras. Muy duras. ¿Y el pueblo? El pueblo. El pueblo también somos todos nosotros. Pero, claro, yo diría que somos así un rebaño bastante domesticado. Un rebaño bastante domesticado porque el sistema necesita que seamos esclavos, que tengamos mentalidad de esclavo. El día que nos sintamos libres, el día que sintamos la verdadera libertad, el día que todos sintiéramos un sentimiento de auténtica libertad, ese día el sistema se acabaría. Pero, claro, nos conformamos normalmente con un platito de arroz, un platito de habichuelas, un bocadillito o incluso ni eso. Ni eso. Incluso muchas veces tenemos que estar agradecidos a aquellos que nos dan ese suculento banquete cada día. Tenemos que estar agradecidos. Estamos, esto es una cadena de montaje, una gran inmensa cadena de montaje en la que cada uno ocupamos un pequeño puesto y ponemos un tornillo o ponemos cierta pieza y así uno tras otro millones y millones de personas hacemos que este sistema funcione. Hubo una persona que quiso salir de aquella escarbitud. Ustedes habrán visto la película Espartaco. Espartaco era un gladiador. Un gladiador que se rebeló contra aquella escuela de gladiadores donde él estaba. Y fue recogiendo, por así decirlo, a todos los esclavos que trabajaban en las casas, aquellas inmensas casas que tenían los ricos en los campos, fue liberándolos a todos y llevándoselos a la montaña para luchar contra aquel sistema. Y consiguió grandes victorias y estuvo a punto de derrotar al imperio romano, pero cometió un error, un error. Espero que nosotros nos lo cometamos también. ¿Saben ustedes cuál fue el error? Que confió en aquellos comerciantes, creo que eran los comerciantes ligures, a los que alquiló por un gran tesoro de oro, etcétera, sus barcos para irse a una tierra donde pudieran crear un pueblo libre, un pueblo donde no hubiera esclavos. Era el ideal de Espartaco. Pero, amigo, Espartaco cometió el error de darle las perlas a los cerdos. Porque muchas veces no nos damos cuenta que en nuestro corazón, en el corazón de la gente, de las personas, ya se ha roto muchas veces un ideal de dignidad, un ideal de fraternidad. Un ideal de compañeros. Un ideal de compañeros. ¿Y qué se ha puesto? Otras cosas. Tener el ideal del dinero, el ideal de ocupar un puesto, el ideal de ser más que el otro, el ideal de decir, ah, miro así de reojo a este, este es más pobre que yo, este es menos que yo, soy tal, yo soy cual. Mire, hasta que no creemos un sistema donde cada ser humano sienta interiormente su dignidad y la viva con alegría, con entusiasmo, hasta que no creemos ese sistema, no habremos salido de este circo. Porque este circo es un circo también muy sádico. Hay un sadismo enorme. El sadismo nos atrae. Nos atrae eso de ponerle la bota al otro encima del cuello y decir así interiormente, soy más poderoso que él. Mucha gente cuando se levanta por la mañana temprano y se mira al espejo y se pone su traje y su corbata por decir algo, se siente orgulloso porque dice, fíjate todo lo que he conseguido. Pero para conseguir eso que ha tenido que hacer, vender su alma al diablo. Venderse. Venderse. Venderse a una empresa, callarse, sufrir, obedecer, ser sumiso. Porque claro, en ninguna empresa, casi ningún jefe quiere a alguien que le haga sombra. ¿Por qué? Porque hay un señor que es el jefe, es el dueño o los accionistas y los accionistas son los que mandan y los que le dicen a cada uno dónde tiene que estar, lo que tiene que hacer y hasta las palabras que tiene que decir cada día. Y si quieres ir para arriba, pues te piden que seas obediente, que seas sumiso, que hagan lo que ellos dicen, que te metas dentro de sus ideales, dentro de sus proyectos. Fijaros bien, si las empresas que se crearan en este mundo, y hablo de empresas no en el sentido actual, en sentido actual, fueran de personas, de personas que se plantean que este mundo tenemos que hacerlo entre todos, tenemos que hacer entre todos que este mundo sea un mundo bueno. Un mundo bueno. Un mundo donde no haya sufrimiento, un mundo donde no haya desgracia, un mundo donde no haya tantas calamidades, un mundo donde no haya tantas personas que mueren diariamente, así, literalmente, en el mundo. ¿Cómo podemos estar satisfechos? Todavía nos creemos que hemos creado un mundo muy bueno. Sí, en los países de Occidente hay mucha gente que cree que hemos llegado al culmen de lo maravilloso, porque tenemos eso que llamamos democracia. Sí, no crean ustedes que yo estoy en contra de la democracia. No, evidentemente hay cosas mucho peores que la democracia, esta de Occidente, pero hay otras cosas infinitamente mejores que esta democracia, y es mucha más democracia. Porque al fin y al cabo, esta democracia que tenemos, ¿saben ustedes cómo empezó? Pues mire, allá por el siglo XIX, en el siglo XIX, los trabajadores venían de los campos, sobre todo de las zonas rurales, a las ciudades, a las empresas, a las industrias que se creaban. Allá por 1870, más o menos, el final del siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX, y entonces, pues, trabajaban ahí. Pero claro, vivía en la pura miseria aquella gente. Y llegó un día en que aquella gente se unió y empezó a formar sindicato, y empezó a tener fuerza, y empezó a crear revoluciones contra toda aquella miseria. Y la burguesía, los que tenían el poder económico, se dieron cuenta que aquello era peligroso. Era peligroso realmente. Aquella gente podía desbancarle, podía quitarle el poder. Y entonces les dijo, les dijo, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Bueno, le tenemos que dar algo. Le tenemos que dar algo. Porque si no le damos algo, nos pueden cortar el cuello. Y entonces dijeron, bueno, pues mira, no os preocupéis, vamos a haceros partícipes. Y entonces hicieron aquello del sufragio universal, la democracia. Le damos un poco. Le damos un poquito del banquete. ¿Qué tenemos? Veinte platos en el banquete. Pues le damos un platito y, no sé, y un postrecito así pequeño, ¿no? Para que nos dejen tranquilos. Y entonces han habido mucha gente que ha caído en la trampa. Mire, aquí en España, en España, por ejemplo, el Partido Socialista. El Partido Socialista, yo que ya soy mayor, empezó siendo un partido marxista, socialdemócrata luego. Y, ¿por qué? Porque ha ido reculando, reculando. Felipe González era con aquello, se quitó de encima aquello, lo del marxismo le pesaba demasiado, le atacaban demasiado con aquello. Le decían de todo porque... Y entonces dijo, fuera el marxismo. Ahora somos socialdemócratas. Ahora ya, siendo socialdemócrata, como ya no somos nada revolucionarios, como ya no queremos revolucionar, no quiere decir hacer reformas profundas, hacer verdadera re-evolución, hacer evolucionar las cosas de otro nombre. No estoy hablando de la sangre, no estoy hablando de las guerras, no. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de cambios profundos, de transformaciones profundas. Y entonces, para que los partidos de izquierda, para que le dejen participar en el poder, han dicho, bueno, tenemos que quitarnos todo lo revolucionario. Y entonces ser buenecitos. Quieren que seamos buenecitos. Si ya sabemos que nos van a afectar si somos buenecitos, porque los malos, los malos, entre comillas, pues se van a meter con ello y van a querer hacer una sociedad diferente. Entonces, nos hacemos buenecitos y haciéndonos buenecitos ya nos dejan participar y nos dejan que tengamos hasta partidos políticos y que formemos parte del gobierno y que hasta que ganemos unas elecciones. Pero para eso nos hemos tenido que quitar los ideales revolucionarios, re-evolucionarios auténticos. Y nos hemos convertido, pues, de lobos, entre comillas, nos hemos convertido en corberos. Y esta es la gran trampa. La gran trampa, es decir, si tú quieres estar en el sistema, amigo, tienes que ponerte la camisa de nuestro color. La camisa, la mente, el corazón y tus sentidos. Todo de nuestro color. Porque si no, te vamos a dar una patada. Te vamos a mandar a paseo. Y entonces, señores, pues tenemos, este es el circo que nosotros hemos montado ahora. ¿Es tan diferente aquel? ¿Es tan diferente? No. ¿Cuál es el ideal del que todos participamos? Un ideal de poder, un ideal sádico, de prosperar, de prosperar, porque el sistema ha sido manda, de prosperar, de prosperar pisando la cabeza del otro. Sí. Sí, lo hacemos así de una forma civilizada, de una forma como muy, aparentemente muy amable. Pero, para ver la otra cara, para ver la otra cara, este sistema, este sistema, a mucha gente, a millones de personas cada día, los lanza a la pura muerte. A la pura muerte. Mueren así, en muchos países, que no tienen ni qué comer, que no tienen para curarse ni un resfriado. Estoy pensando ahora en un país que fue colonia española, Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, hay allí ahora una dictadura salvaje, asesina, genocida, que tiene a toda la población, aunque son muy pocos, en un puño, porque tiene toda la isla, todos aquellos lugares. Que me acuerdo que yo estudiaba cuando era niño. Fernando Po, creo que era Corisco, no sé si era Corisco, no me acuerdo de todas, pero yo tuve que aprender esta región, todos los nombres, que estaba en los libros que yo estudiaba entonces, que era una colonia. Bueno, pues ahora hay allí un gran dictador que está haciendo lo que haga, que tortura, que mata, que tiene a todo el mundo en un puño, porque tiene miles y miles de vigilantes en todo aquello, el territorio, y ha vendido aquello a los... A fin y al cabo, si está en el poder es porque hay otros que le apoyan. Le apoyan porque se están llevando de allí el petróleo y otras muchas cosas. Entonces, amigos, de nuevo estamos en el circo. No es el circo romano. El circo es el sistema. Este sistema que, claro, queremos conservar todos porque creemos que es a lo máximo que podemos llegar. Pero, ¿cómo podemos estar tan locos? ¿Cómo puedes pensar que un sistema que está basado en convertirlo todo en un mercado y nosotros en mercancía y los seres humanos en elementos productivos de ese mercado que lo máximo a lo que aspiramos es a tener un poco de brillo y un poco de nombre y un poco de dinero y un poco de fama y un poco de... ¿Cómo podemos pensar que este sistema es lo mejor? No, amigos, no. Hace falta una auténtica y universal re-evolución, re-evolución, transformación, cambio. Y nosotros, cada uno de nosotros, no queremos hacer ese cambio. ¿Saben ustedes por qué? Porque queremos convertirnos en seres importantes, en famosos, en gente de poder, en gente de dinero, en gente de fama, en gente importante. No conozco a nadie que haya dicho de una forma tan tajante y tan radical esto de que el que quiera ser el primero que sea el último. Eso lo dijo Jesús de Nazaret. El que de vosotros quiera ser el primero que sea el último que sirva a los demás que se ponga la toalla y lave los pies a los demás. Pero, amigos, para poder hacer eso cada uno de nosotros tenemos que hacer una auténtica revolución interior. Una auténtica revolución. Hasta que no miremos al otro, al otro es el que pasa por la calle, el otro es el que tenemos ahí, el otro es el que tenemos ahí, no miremos al otro con un deseo, con una satisfacción enorme de ver que esa persona que hay ahí es un ser humano como yo y que yo no soy más que él ni él más que yo, sino que somos simplemente personas que tenemos que vivir dignamente hasta que no logremos llevar dentro de nosotros ese sentimiento arraigado hasta la médula de nuestros huesos, no habremos hecho una auténtica conversión interior. Y ojo, y se lo digo por experiencia, tener ese sentimiento dentro de nosotros requiere una lucha grande, un conocimiento grande de nosotros mismos y estar dispuesto a realmente hacer esa conversión. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo lo sé por mí mismo. Yo lo sé por mí mismo. ¿Por qué es muy fácil mirar al otro de reojo y decir, ah, este, fíjate, este, ¿qué? Claro, yo soy importante, yo soy psicólogo, yo soy psicoanalista, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuántas. No, amigo, no. Ese ser humano, ese ser humano es exactamente como tú. Tiene la misma dignidad que tú. Tú no eres ni un ápice así más que él. Y si te lo crees, eres un idiota. Por tanto, amigos, a ver si convertimos este circo, el nuevo circo del mundo, en un mundo de fraternidad, de solidaridad. Y para eso, amigos, tenemos que hacer muchas cosas. Pues hagámoslas. Hagámoslas cada día y empeñemos nuestra vida en este proyecto sabiendo que tenemos que hacerlo unidos, sabiendo que tenemos que hacerlo todos, sabiendo que tenemos que crear grandes movimientos para darle la vuelta a esta tortilla y crear ese mundo. Hagámoslo, hagámoslo. Gracias. Un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!